Voy a atrap tuyo Muerto ¡Aquí papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Campiones! ¡Sí! ¡No! ¡Campones! ¡Ah la miedo! ¡No! ¡A la mierda! ¡No! ¡Me cagó con una mina de azul! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Está entendido! ¡Está entendido! ¡Gran Diego! ¡Cuidado! ¡Gran Diego! ¡Cuidado! ¡Adiós para imbéciles! ¡Sí! ¡Perdedores! ¡Gran Diego!